Hola mis esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a traer, dejadme acomodarme, os traigo un vídeo de productos terminados que hace no sé cuánto, o sea, bastante, que no os lo grabo. Y mirad para ahí, o sea, ¿estáis preparados? Así que, ¡empezamos! Os voy a enseñar este, que es que me queda muy poquito, pero ya compré el relevo, que por cierto lo cambié, porque es que a mí me gusta, a ver, esto es para limpiar la inducción, a mí me gustan los que son en formato spray, formato espuma, bueno, lo que sea en spray, y no así, a mí así me resulta más incómodo, pero a mí me gusta el KH7 en espuma, yo solamente lo encuentro con la harinal, entonces lo compré el otro día, pero claro, cuando compré este hace... ni se sabe, porque es que no me acuerdo, o sea, esto dura un montón, pues no lo había en spray, así que me compré este de Bicyclean, y la verdad es que me gusta, o sea, me gusta, es crema, o sea, es cremosito, limpia bien, me gusta mucho, pero me resulta incómodo este, y no lo encontré en formato spray. En el GADIS, los que hay de spray, hay uno que además es de la marca Zorca, no me gusta nada, creo que fue el que os enseñé anteriormente, y no me gusta, pero bueno, este me queda un pelín de nada, pero bueno, digo, porque así cuando lo termine, lo tiro, no lo guardo, porque de aquí hay que junte otra bolsa así, para el siguiente vídeo, y parece que no, porque este tipo de vídeos, gustan mucho, pero no tanto como los vlogs, pero aún así gustan mucho, entonces yo como os gustan, pues lo sigo grabando, pues lo dicho, este, este champú, que pone cero champú, y pone suavidad y limpieza para todo tipo de cabellos, es de la marca Deli Plus, es del Mercadona, el champú tiene un color transparente, tal cual, y la verdad es que, normal, o sea, para el precio que tiene, parece normal, me gusta, asequible, para un sudiario me parece estupendo, para gente que no tiene ningún tipo de condición, en el pelo, a ver, hay gente que tiene, imaginaros, el pelo seco, el pelo dañado, o se le cae el pelo, lo que sea, a lo mejor utiliza, algún tipo de champú específico, pues estupendo, pero para quien no tenga ningún tipo de problema, pues este va, de maravilla, y además súper, este es gel de ducha, con olor flor de azar y almendras, creo, que también es del Mercadona, pero no lo recuerdo bien, no me acuerdo, creo que también, me gusta mucho, porque siempre digo, yo insisto mucho, en el tema de los geles de ducha, yo siempre compraba los baratos, y a la hora de echarlo en la esponja, me caía como el pegote, y se me escurría, se me caía de la esponja, entonces al final, digo, pues vaya caca, entonces yo ahora compro los geles de ducha, que son como más crema, y al final, pues eso, son más suaves, más cremosos, y aunque sean un pelín más caros, al final, no se te va por el desagüe, o sea, no se te cae de la esponja, así que, pues, estaba comprando últimamente, los de Lactovit, pero subieron un montón de precio, una de las últimas veces, que fui al Mercadona, es que creo que es este, cogí este, y cogí uno, por probar, ahora mismo, creo, estoy utilizando uno, que me regalaron la farmacia, de regalo de navidad, y, y me gusta también, porque también es formato crema, es que a mí me gusta que sea cremosito, espesito, porque si no, echas ahí en la esponja, y se te cae el pegote al suelo, y al final, desperdicias medio bote, pues, el olor, normal, o sea, huele bien, no huele mal, pero bueno, este pone que, por ejemplo, para que el normal y seca, estupendo, desodorante, este, a ver, sabéis que yo había comprado ahí atrás, uno en crema, lo utilizo cuando me acuerdo, las cosas como son, cuando no, comparto este con Carla, cogemos este, porque es un spray, es cómodo, es barato, y el tamaño, asequible, estupendo, o sea, vale perfectamente, no lleva aluminio, que también es algo súper importante, o sea, que guay, mirad, cogí este, suavizante, DC Clean, pone concentrado, 80 lavados, Sweet Night, no me moló mucho, la verdad, o sea, el primer lavado, sí que dije, uy, pero claro, era porque, era el cambio, del anterior suavizante, a este, pero, no me termina a mí, de convencer, lo cogí porque estaba de oferta, era uno nuevo, que quería probar, y ni fu ni fa, la verdad, aquí vienen que, ay, mirad, ahora sacaron los perfumadores, de la misma marca, los perfumadores, de ropa, no sé, no, no sé, tendré que probarlo, pero vamos, que, es que tú no hueles, aquí huele, súper bien, pero es que yo, a mí después en la ropa, no lo noto, aquí huele bien, en fin, igual es defecto del animal, o sea mío, que no huele bien, vale, este colutorio, de Leroski, yo el colutorio, a no ser que, porque a ver, yo hay temporadas, que se me inflaman las encías, o me sangran, entonces cojo el colutorio de clorexidina, voy a la farmacia, o la arenal, o donde sea, y cojo el de clorexidina, pero para uso diario, yo cojo uno normalito, que es mucho más barato, y ahorras dinero, y cogí este, que es 0% de alcohol, es de la marca Leroski, no es, no tiene un sabor fuerte, con lo cual, se lleva súper bien, y guay, este detergente, os lo, creo que os lo enseñé en un blog, cuando lo compré, lo compré en un supermercado, familia, de hecho, cuando lo compré, o sea es que me extrañó, porque el formato trae 25 lavados, y costaba, no llegaba a 3 euros, e incluso le pregunté a la cajera, si lo había probado, me dijo, que la verdad es que no lo había probado, que no me podía decir, si bien o mal, no me gusta, no sé deciros por qué, no me huele, es que, es que me pasa lo mismo, o sea huele aquí, y huele, y huele, o sea huele a jabón, pero es que no, no sé, me da la sensación, de que es como, que en el momento, sí, luego ya sacan la ropa de la lavadora, es que ya no, no sé, no lo noto, no me gusta, pone gelsaonil, ropa blanca y de color, yo lo cogí, porque el detergente, que pone, el ropa blanca y de color del Mercadona, ese me encanta, que es lo que viene siendo, la imitación al Ariel, ¿no? al Ariel, sí, al Ariel, entonces este, como ponía así, dije, jo, pues a lo mejor también, y es la marca blanca, pues en este caso, del supermercado de familia, del Eroski, y todo esto, no sé, si alguna lo probó, que me cuenta, a lo mejor, no sé, a lo mejor, pues me, no sé, pues eso, que también es verdad, que a lo mejor me pillo un poco más resfriada, o lo que sea, pero vamos, que, en fin, me estoy empezando a cansar un poco, de los suavizantes y los detergentes en general, y voy cambiando, voy cambiando, no sé, veo todo, no sé, este acondicionador, que es del Mercadona también, pone queratina, suavidad y brillo, y la verdad es que nos va genial, es un acondicionador, tamaño familiar, está súper bien de precio, es grande, lo único que le veo, es que a la hora de echar, el agujerito, parece pequeño, pero es bastante grande, y a la hora de echar, tienes que echar con cuidado, porque cae bastante cantidad, pero bueno, deja el pelo, a mí me gusta mucho como me lo deja, la verdad, pero ya os digo, que es que yo tampoco no utilizo ningún, producto, específico para el pelo, porque yo no tengo ningún, una condición en el pelo, ni nada, o sea que, pues, yo voy a lo barato, al final, a las ofertas, a lo mejor me funciona, abrillantador, abrillantador para lavavajillas, de la marca IFA, si eliges, marca IFA, del Gades, abrillantador, sin más, yo compro marca blanca, no me complico, ni lo más mínimo, y a mí me va estupendamente, ahora vean, yo creo que mi lavavajillas, es que, prácticamente tengo que estar rellenándole, cada tres o cuatro lavados, o incluso menos, el abrillantador, es que, me parece increíble, no sé, bueno, ahora tengo uno, que es de una, que viene una jarra grande, de, creo que son cinco litros, el abrillantador, y es más incómodo para echar, pero bueno, y lo eché, hoy es lunes, lo eché el sábado, o sea, puse lavavajillas el sábado, lo puse ayer, y lo puse hoy, tres, y ya me lo estaba pidiendo otra vez, o sea, yo creo que le voy a tener que dar una buena limpieza, a la lavavajillas, pero bueno, al final no quita, de que sea un abrillantador, este detergente, con olor a almendra, que es de la marca Frost, este bebido, la disfrutabos, hace unos meses, la disfrutabos, trabaja muchísimo con esta marca, y utiliza productos de limpieza, de esta marca, es una marca que es eco, es eco responsable, eco biodegradable, y como se diga, y todo eso, la verdad es que me gusta, me gusta la textura que tiene el detergente, y todo eso, me duró mucho, porque lo utilizaba, a cuenta gotas, o sea, cuando, cuando ropa así, de diario, que no está sucia en sí, simplemente que está puesta, pues de sudar y tal, pues le echaba el detergente barato, pero cuando ya era algo más, que necesitaba un poquito más de limpieza, y de, pues eso, que se limpiara más a fondo, le echaba un poquito de esto, un poquito, porque es que hacía bastante jabón, bastante jabón, o sea, que con un poquito, y mirad, es, es un litro y medio, no es que sea muy grande, pero con muy poquita cantidad, va más que suficiente, así que este sí que lo recomiendo, este sí que me gusta, por cierto, estáis viendo ahí mis uñas, mirad, a mí me encantan mis uñas, pero es que hubo un montón, un montón de chicas, o sea, un montón, que me decíais en comentarios, y esto no es una crítica ni para nada, o sea, es que me llama la atención, yo no, no, no me había dado cuenta así, que es que parece que, que están sucias, y no, son que llevan la rayita en negro, pero bueno, yo lo hice un poquito por cambiar, o sea, me iba a haber puesto la, la manícura francesa normal, pero dije, va, pónmelas en negro, y fue así, pero bueno, que la verdad es que, cuando empiezo a leer los comentarios, digo, Joli, pues es que he visto así, sí lo parece, la verdad, bueno, este champú, yo lo cogí en el Eroski, el olor es peonía, de la marca Bell, vale, yo de la marca Bell, yo utilicé, el de Romero, y el de Romero, y el de, uno que es en rosa, que no me sale ahora el nombre, y este es de peonía, de los tres, me quedo con el olor a Romero, sin duda, este es el que menos me gustó de los tres, también con bastante diferencia, ¿qué pasa? que me cuesta encontrar otra vez el de Romero, así que estoy a ver si lo encuentro, aunque bueno, el otro día en el Arenal, ya os lo enseñé en el último blog, compré, estaba el Pantene, la segunda mitad de precio, entonces compré dos, pero después sin duda, cogeré el Bay de Romero, esta marca, es de, yo la cogí en el Eroski, no lleva silicona, se sirve alergénico, y es súper barato, o sea, es que ronda como los dos euros, y hace bastante espumita, que al final a mí es lo que me gusta, o sea, con un poquito de cantidad, va más que suficiente, y son 400 mililitros, así, pues eso, que me gusta, me gusta el de Romero, este, ah, el rosa creo que era de Pomelo, el de Pomelo, yo me sigo quedando con el de Romero, vale, las gamuzas de la mopa, que mirad, yo tenía la mopa comprada, o sea, mi mopa tiene muchísimo tiempo, o sea, muchísimo, y yo siempre aspiro con la, la señaló porque la tengo allí, con la aspiradora Tineco, lo que pasa que estos días atrás, la verdad, estuve bastante dolorida de los brazos, y me ponía la, le ponía la gamuza a la mopa, y pasaba la mopa, y me iba a andar bajando y subiendo, bajando y subiendo la aspiradora, que no pesa, pero bueno, al final tienes que vaciarla, limpiarla, lavarla, y la verdad, no tenía muchas ganas, estaba muy desmotivada, así que tiré de las gamuzas, y oye, pues eso, o sea, para día sí, día no, está genial, luego también sigo utilizando la aspiradora, pero no tanto, así que las gamuzas, las baratas, estas son delgadis, o sea, que genial, esto también es de la marca Frost, también me vino en la Disfruta Box, que rima y todo, vaya pareado me ha salido, es un vinagre de limpieza, y bueno, al final, es vinagre de limpieza, así como digo, que la marca Frost me gusta mucho, este vinagre como tal, me vale un vinagre cualquiera, sí que es como más amarillo, que el resto de vinagres de limpieza, es como más amarillo, yo quiero pensar que es porque lleva algún componente, porque al ser eco, le pondrán algún componente, o no, o bueno, no sé, es vegano también, origen vegetal, es delicado con la piel, no lleva microplásticos, y son materiales reciclados, bueno, el color se modifica un poco, este es como más amarillito, la verdad, pero bueno, que al final es vinagre de limpieza, y yo para comprar, yo eh, para comprar vinagre de limpieza, me voy a dar barato, porque lo utilizo un montón, y este al final, es más caro que el vinagre de limpieza, de cualquier marca blanca, pero bueno, que es vinagre de limpieza, y que bien, vamos, que bien, creo que estoy yendo un poquito rápido, pero bueno, percarbonato, viene mi hija, hola, percarbonato, que yo lo pongo en un frasquito, percarbonato, percarbonato, lo pongo en un bote que tengo abajo, y yo esto lo utilizo, lo meto en la lavadora, cuando es ropa de color, ropa que tiene manchas, y le pongo el percarbonato, y hola, hola, esta crema hidratante, de la marca L'Oreal, es súper fluida, mira, pone que queda ahí, o sea, parece que queda ahí algo, pero es que soy incapaz, de arrepañar, nada de esto, es que soy incapaz, incapaz, ni siquiera de abrirlo, pero bueno, esto ronda los 10 euros, me dura un invierno entero, o sea, un año entero, me va muy bien, porque tiene una textura súper ligerita, súper fácil de aplicar, está muy bien de precio, y bueno, ahora mismo, como se me terminó, estoy utilizando una de Yepoda, que tenía ahí en el cajón, de una colaboración que hicimos hace un tiempo, y es una textura completamente diferente, es como más pastosa, más, la crema como más dura, pero a la hora de aplicarlo y tal, o sea, me cuesta un poquito más, pero después, tocas la cara y madre mía, o sea, es que no hay punto de comparación, menuda diferencia, de una a otra, pero bueno, que yo voy utilizando, pues las que voy teniendo, que ahora ya tengo que empezar a utilizarlas de, antiarrugas, bueno, suavizante talco, suavizante normal, talco, el de talco, os voy a contar una cosa, lo que me pasa a mí con el suavizante de talco, da igual la marca que sea, siempre y cuando se alora talco, me gusta, pero, no puedo utilizarlo, en lavados continuos, porque se me hace como muy pesado, se me hace como muy, como muy dulzón, como muy pesado, pero bueno, me gusta el olor, pero no para utilizar todos los días, así que bueno, sí que voy a seguir comprando, el de olor a talco, la verdad, porque yo nunca compro más de dos, más, o sea, más de una vez, o sea, nunca repito el suavizante, a lo mejor ahora cojo el talco, después con olor a colonne, después el fres, después tal, después tal, y vuelvo al talco, y así estoy continuamente, este desodorante de Luis, que es que yo no recuerdo de dónde es, Membel, será también del Mercadona, es que no me acuerdo, bueno, es que no me acuerdo, es el desodorante, ahora le compré, Dios, ¿dónde se lo compré? Estos dos últimos, en el Arenal, y estaba la segunda también a mitad de precio, y me hizo gracia, porque se los cogí dos diferentes, pero uno de ellos ponía, con olor a cannabis, y yo le dije a Luis, ten cuidado, vas a coger un colocón, que para qué, o sea, me hizo gracia, pero bueno, este desodorante de Luis, al final es un desodorante, que lo utiliza el fin de semana en casa, en el barco tiene otro en su neceser, o sea, que bueno, que al final, pues, un desodorante. Este era el que os decía antes, el limpiador de vitrocerámicas, Zorca, en spray, lo cogí porque es en spray, pero no me gusta nada, es que, no es ni formato crema, no hace como ni jabón, ni espuma, no hace nada, o sea, no me gusta nada, a pesar de que es marca Zorca, y el Zorca, es buena marca, es una marca, pues, que funciona muy bien, a mí este no me gusta, o sea, este no me gusta nada, 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 no lo recomiendo, pero bueno, es cosa mía, luego ya a lo mejor, vas tú, lo pruebas, te gusta y oye, pero bueno, yo no quiero condicionar a nada, yo os doy mi opinión. El desinfectante textil, que también me vino a disfrutar box, y mirad, yo el desinfectante textil, lo utilizo sobre todo, en la ropa del mar de Luis, y cuando yo trabajaba en el súper, pues con los uniformes también, y van bien, o sea, el desinfectante textil, ahora mismo estoy utilizando uno del Mercadona, y me van bien también, y este también me gusta mucho, no lleva alejías, ni fosfatos, o sea, que este también me gusta mucho, la verdad es que sí que me gusta, este sí que me gusta, es de la marca Lissol, que esta marca yo creo que no lo hay en cualquier supermercado, me parece, pero bueno. Este era el detergente que yo os decía, que es para ropa blanca y de color, del Mercadona, que este sí que me encanta mucho, muchísimo, bastante, muchísimo, que además el precio también, va muy asequible, es el que viene siendo imitación al Ariel, y me gusta mucho, me gusta mucho, son tres litros, y me gusta, lo que pasa que es que, ahora, no me coincide nada, 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 ir por el Mercadona, así que me tendré que adaptar, por los supermercados que tenga cerca, así que es lo que hay, es lo que hay. Esta pasta dental, de Oral-B, que me vino también en la Disfrutabox, yo de la Disfrutabox, la aprovecho todo, chicas, todo, pues de Oral-B, y, bien, mayormente la utilizó Carla, yo ahora estoy utilizando unos, también del Mercadona, que me valen un euro, y oye, me encanta, o sea, me encanta, porque yo la Colgate, no la soporto, y el Cor del Polo, no la soporto, bueno, la soporto, la que me compré, o sea, la que tengo ahora mismo en el baño, que no sé qué olor, o sea, qué sabor es, pero fatal, estoy deseando, hombre, no sé ni si seré capaz de acabarla, yo creo que la voy a utilizar para limpiar, algunas tapatillas, o las gomas del congelador, o las gomas de la nevera, que van muy bien para eso, pero yo esa pasta a la boca, no sé si la meteré, pero esta es una marca, pues una marca conocida, es una marca buena, que la recomiendan muchos especialistas, es una marca, pues lo que pasa que claro, creo que es bastante cara, no, no estoy segura ahora mismo, o sea que bueno, hay pastas dentales, de otras marcas, más asequibles, e igual de buenas, hay marcas, es que las pastas dentales, las hay o muy caras, o muy baratas, o sea, yo no le veo, termino medio a las pastas dentales, pero bueno, yo esta por ejemplo, no la suelo comprar, no, no la suelo comprar, y ahora desde que pruebe, esas del Mercadona de un euro, que además, tienen el formato, de no abrir así, o sea, esas son de rosca, la del Mercadona, la que yo estoy utilizando, es que no tengo por aquí ninguna, no, se abren así, clic, ¿sabes? y más súper práctico, o sea que, bueno, una pasta dental, y este gel de ducha, que también me gusta mucho, porque es lo que yo estoy buscando en un gel, tiene, es formato crema, huele bien, es cremosita, tiene un tacto ideal, me gusta mucho, y bueno, este pone, con aloe vera 100% natural, no lleva colorantes, ni fatalatos, y va con sulfatos, o sea que, no sé, me gusta mucho también este, este lo había comprado en una oferta, junto con otro, estaba también la segunda unidad al 50%, y cogí uno de cada, para probar, este es el segundo, ya lo terminé, ya os dije que ahora estoy utilizando, pues el que me regalaron la farmacia de aquí, de donde yo vivo, por navidades, que tiene un obsequio así cada año, el año pasado, nos dieron jabón de manos, y este año, pues un gel de ducha, y es el que estoy utilizando, y genial también, o sea, al final, no quita de que es una marca, pues de farmacia, y va estupendamente, así que, ya está, este ha sido mi vídeo, de productos terminados, de esta vez, espero que no me haya quedado, muy largo el vídeo, tenía bastantes productos, por eso tampoco me quise, enrollar mucho, con cada uno de ellos, y espero no acumular tantos, para el siguiente vídeo, espero hacer vídeos, más a menudo, así tampoco no los hago, muy cargantes, ni muy pedantes, y dicho esto, te invito a que me sigas, en mi Instagram, en mi TikTok, os dejo abajo, en la cajita de descripción, los links siempre, os dejo también, mis códigos de descuento, tanto a, a mi reloj, como mi código de descuento, que utilizo en Shane, y todo eso, os dejo todo siempre abajo, en la cajita de descripción, así que dicho esto, os mando, un besazo, y nos vemos en un próximo vídeo, bye, bye, y nos vemos en un próximo vídeo,